Lo vi y era mi papá, y era mi papá, y este, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo el periódico, pues pasaría de adelante. Yo tuve una etapa muy difícil en la vida, y pues por cual la verdad se me hace muy difícil a veces contarla, porque... Bueno, eso fue fácil, mis papás se separaron cuando yo tenía cinco años de edad. Muy chiquito. Muy chico, y mi hermano el mayor se casó, cuando él vio la oportunidad se casó y se juntó con la persona, se salió de la casa, entonces cinco hermanos, mi hermano el mayor, una hermana mayor también, de ahí sigo yo, mi hermana María y Yesenia, que son cinco. Cinco hermanos. Entonces se va mi hermano el mayor, ¿y quién queda de hombre nomás? Pues tú. Entonces veo, bueno, medio hombre. Todavía, hasta la fecha. Y quedo yo como el hombre de la casa, entonces, aunque no lo creas, yo me sentí como con esa responsabilidad, ¿me entiendes? Con esa... Que al final del día eres un niño. Sí, pues era un niño, y yo a los ocho años empecé a trabajar, de peón de albañil, ayudándole a un señor de peón de albañil, después de una tortillería, y ya después de ahí me acuerdo que yo empecé a vender periódico, y una vez vendiendo periódico por la calle, eso, poco lo he platicado. Gracias. Este, por la, caminando por la calle, yo vendía debate sol y noroeste, que eran los periódicos de allá. Él, tenía buena garganta, ¿eh? El debate sol y noroeste, debate, y salió un señor, y me dijo, hey, uno, un periódico, y yo acerqué, y me vio y me dijo, pues yo no lo vi porque yo tenía todo el periódico aquí encima. Y me dijo, ya le di así, y se asomó, y me dijo, Bruno, sí, y lo vi, y era mi papá, y era mi papá, y este, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo periódico, pues pasaría adelante. Yo siempre le daba las mañanitas a mi madre con unos botes, agarraba, le daba con unos botes, le daba, y le dije, papá, quiero este año darle las mañanitas a mi mamá. Con las mañanitas. Con la guitarra, el día de las madres. Y ándale, que me dijo, yo te enseño. Y, ah, bueno, terminé de, terminé de, terminé de, terminé de, terminé de, de vender periódico, y me iba con él a ensayar la guitarra.